El Departamento de la Provincia de Tierra del Fuego. Tiene la palabra el Diputado Martín Alejandro Pérez. Gracias, Presidente. Señor Ministro, el 30 de agosto del año pasado, en este mismo recinto, en una de sus visitas, ante una pregunta que yo le hacía, usted me respondía que la caída del empleo se revertirá en la provincia de Tierra del Fuego, que habrá más inversión, que habrá más empleo y que habrá más capacidad productiva. Bueno, le quiero contar que 11 meses después de ese anuncio que usted daba, de esa respuesta, la situación y el escenario es crítico en nuestra provincia de Tierra del Fuego. ¿Sabe cuántos empleos industriales se perdieron en estos meses? Casi 6.000. Y eso ha afectado seriamente a nuestra economía local. Uno de cada tres empleos industriales se perdió en Tierra del Fuego. Como consecuencia del modelo del cual usted se siente orgulloso, según mencionaba recién, del modelo productivo del cual usted se siente orgulloso. Por ejemplo, la producción de equipos de aire acondicionados ha caído casi el 60%, y eso se debe a la decisión que ha tomado el gobierno del cual usted forma parte, de abrir la importación. Mire, desde el 2015 hasta hoy, son 140% de aumento la importación de aire acondicionados en la Argentina, y eso afecta directamente a nuestra provincia. Le cuento por si usted no sabía, y esta es la primera reflexión que quiero hacer, y la pregunta que conlleva esto tiene que ver con que la empresa Udivic en Río Grande tiene 70 trabajadores que hace casi 4 meses que no cobran su salario. 4 meses producto del cierre de una empresa electrónica. La pregunta concreta que le quiero hacer es la siguiente. El gobierno nacional, el Ministerio de Trabajo de la Nación, ¿piensan hacer algo por la situación de esos más de 70 trabajadores que están despedidos, o se sienten despedidos, o están en situación de incertidumbre? Por otro lado, saber también respecto a la situación industrial en general, ¿qué piensan hacer con la importación? ¿Piensan cerrar definitivamente la importación de productos electrónicos que ustedes los prometieron como más baratos y hoy son más caros en la Argentina? No solo de aire acondicionado, sino también de computadoras y productos que se fabricaban en Tierra del Fuego. Me gustaría saber si tienen pensado mantener la apertura de importaciones o cerrarla definitivamente. Ahora, para completar este escenario, además de haberle bajado los ingresos a los jubilados, de haber subido tarifas, de haber recortado los reembolsos a puertos patagónicos, de haber recortado también las pensiones a los combatientes de Malvinas, ustedes ahora avanzan por la zona desfavorable en la Patagonia. Yo le pregunto, ¿cómo se le puede ocurrir a un gobierno recortar algo tan sensible como las asignaciones familiares? Como el dinero que va a parar al bolsillo del papá y la mamá que tiene que comprar útiles para esos chicos. En nuestra provincia solamente se ven afectados 25.000 chicos, 36 millones de pesos mensuales que van a dejar de circular en nuestra economía local. Eso va a afectar terriblemente a nuestra industria, a nuestra economía, a nuestro sistema económico en general. Por eso, y para ir terminando, le pregunto lo siguiente. Es muy concreto. ¿Ustedes piensan anular el decreto 702? ¿Son conscientes de que ese orgullo del cual usted se siente parte de este gobierno no es tal, que no están generando políticas de arraigo para la Patagonia, que lo que están haciendo es despoblar la Patagonia, lo que están haciendo es despoblar Tierra del Fuego? Me gustaría saber concretamente si tienen en carpeta, si tienen en vista, a raíz de las consecuencias que ha tenido esta medida, anular, dejar sin efecto el decreto 702. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.